¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores apenas es la segunda mayor estrella poni de ecuestria! ¡He agendado a la única y original... ¡Condesa Coloratura! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores! ¡Fama peligrosa! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Safire Shores! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores! ¡Safire Shores! Hola, ¿me recuerdas del campamento Amistad? Te puse el apodo de Rara. ¿Applejack? ¡Sí! ¡Hola, Rara! ¡Casquitos! ¡Uy! ¡Recibiste casquitos de la Condesa Coloratura! ¡Mira! ¡Uy! Debe pensar que eres muy especial. ¡Casquitos! 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 ¡Sí! ¡Muy especial! ¡Y así es como se hace una entrada! ¡Grande, fuerte, totalmente impactante! Aunque fue un poco opacada por tu interacción con esa polvorienta pony granjera. ¿Realmente la conoces? ¡Ah, sí! Es mi amiga especial de la infancia, Applejack. Ella fue la que empezó a llamarme Rara. ¡Ah, sí! ¡Qué lindo y ordinario! Obviamente, yo fui el que empezó a llamarte Condesa. Y solo mira lo mucho que has avanzado en ecuestria desde entonces. Ahora, tienes todo lo que siempre habías deseado. Hablando de eso, ¿dónde está esa pony Pinkie Pie? ¡Oh! ¡Yo soy la pony Pinkie Pie, señor manager! ¿Ya tienes el agua importada que te pedí para la Condesa Coloratura? ¡Tengo 20 botellas de cristal llenas aquí! ¿Qué, no te dije que pusieras pajillas en todas las bebidas de la Condesa Coloratura? ¡Ah, no lo creo! Pero para su fortuna, tengo la mayor colección de pajillas en ecuestria. Esta pajilla se llama... ¡Fernando! Quiero confirmar que hayas reunido... ...el resto de los artículos que la Condesa Coloratura pidió... ...antes de que se presente en el escenario. ¿Oíste? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lista! Arreglos florales de los jardines reales de Canterlot. Panes daneses hechos por Gustave Legrand. Una selección de cristales del Imperio de Cristal. Cerezas recién cortadas de la granja de Cherry Jubilee separadas rojas de amarillas. ¡Por supuesto! Bueno, por algún milagro, tus exigencias fueron cumplidas razonablemente. Así que ahora podemos pasar... ¡Al ensayo! ¿Lo ves, Applejack? ¡Exigente! Tienes razón. La rara que yo conocí nos ocultaba tras un velo, dando besos falsos con un sello, bebiendo agua importada, ni queriendo que le separaran las cerezas. Oh, entiendo lo que dices. A veces es difícil ver a las amigas cambiar. ¡Se ha convertido en otra pony! Créeme, cuando veas actuar a la Condesa Coloratura, simplemente no lo creerás. Gran espectáculo, hora del show. Las luces brillan, hay resplandor. No soy cualquier pony, soy la mejor. Es el momento de la explosión. Brillo intenso y glamour, ya enciende espectacular. Brillo intenso y glamour, ya enciende espectacular. Brillo intenso y glamour, ya enciende espectacular. Abracos hay, realeza es. Soy un pony, soy la Condesa. Brillo intenso y glamour, ya enciende espectacular. Rarity tenía razón, realmente no lo creo. Ay, mi estrella reluciente. Gracias por los vestuarios brillantes, impresionante coreografía y grandiosos arreglos vocales que yo diseñé. ¡Tu actuación fue espectacular, Condesa Coloratura! Gracias, Bengalop. Corrígeme si me equivoco, pero ese tipo realmente no está lagando a Rara. Está lagando todos los bombos y platillos que juntó para convertirle en la Condesa Coloratura. No, 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 es que no lo entiendes, Applejack. Crear esos elementos es un gran trabajo. Y la actuación de la Condesa no existiría sin ellos. En mi opinión, eso no sería necesariamente malo. Ta, si ya terminamos aquí, me encantaría volver a mi camerino a descansar, Svengalop. De hecho, ahora tienes programado conocer y saludar a los alumnos ponis. Ay, yo puedo excusarte sin problema de saludar a los alumnos ponis, Condesa. Por supuesto que no. Mi parte favorita de cualquier evento es saludar a los alumnos ponis. A los alumnos ponis les alegrará saber lo rara. ¡Alumnos ponis de Ponyville! Como parte del Festival Musical Cascos que Ayudan, voy a hacer un concurso en el que algunos tendrán la oportunidad de cantar conmigo en el escenario del concierto mañana. ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Excelente! Ahora, ¿quién quiere más casquitos? Esta sí se parece a la rara que yo recuerdo. Pero, tengo todo lo que me exigieron. Eso era para la Condesa Coloratura. Esto es para mí. Y lo que yo quiero es avena premium. Ah, pues, tenemos mucha avena deliciosa aquí en Ponyville. Yo no alimentaría con eso ni a pollos. Yo quiero lo más especial, avena de Apalooza. Luego, como veo que estamos rodeados de muchos manzanos, tráeme 500 manzanas peladas sin corazón. Y las quiero tener en 24 horas. ¡Pero eso es imposible! ¿Acaso quieres que retire la Condesa Coloratura de tu tonto y patético show de caridad? ¡Porque sí lo haría! ¡Applejack! ¡Spingado piso muchas exigencias nuevas y digo... Ya oí, Pinky. Pero no te angusties. Hablaré con Rara y arreglaré todo esto. ¿La viste, hermana? ¿La viste? Ella es la hermanita de la que me escribiste, Applejack. Espera, Applejack. ¿La escribiste a la Condesa Coloratura sobre mí? Applejack dijo que eras la mejor hermanita del mundo, Apple Bloom. ¡Ya reacciona! ¡Vayan a jugar, pequeñas! Oye, Rara. ¿Te importa si hablamos sobre tu manager? Claro. ¿Qué hay con él? Bueno, mientras estabas con los alumnos, estaba exigiéndole toda clase de cosas a Pinky Pie. Svengallop trabaja muy duro como manager a Applejack, así que si necesita cosas mientras estamos de gira, yo no le veo nada de malo. ¿Y ves algo de malo en que le diga a Pinky Pie que si no le consigue esas cosas para mañana, te retirará del festival de caridad? ¿Qué? Pero, ¿él sabe lo importante que es la caridad para mí y dejar un festival arruinaría totalmente mi imagen? Pues me parece que a Svengallop no le importa ni un pepino tu trabajo de caridad. Eso no es cierto. Svengallop siempre me ha apoyado en todas mis causas. Solo dices esas cosas porque tienes envidia. ¿Envidia de qué? ¿Una pony que se oculta tras un velo que no la deja ver que un pony está usándola? No, no tengo envidia de eso, Rara. Yo no soy Rara. Soy la Condesa Coloratura. Y aunque puede que hayamos sido amigas de pequeñas, obviamente partimos en direcciones opuestas. ¡Esto no está bien! ¡Él está manipulándola y ella no se da cuenta! ¡Menos quejas! ¡No son ganas! Lo siento, Pinky. Pero no hay forma de que deje que ese tal Svengallop use a mi amiga así. ¡Condesa Coloratura! ¡Guau, Applejack! ¿Dijiste mi nombre real? Solo dije tu nuevo nombre, pero vi tu verdadero yo conviviendo con los alumnos ponis ayer. Y sé de cierto pony que quiere que dejes de hacer esos pequeños eventos. ¡Ugh! No esto otra vez. ¡Por favor! Solo dame la oportunidad de probar que lo que digo es cierto. ¿Y cómo crees que vas a hacer eso? Haciendo justo lo que diga. Vamos a ver si tu manager realmente protege tus intereses. ¡Svengallop! ¡Svengallop! ¿Dónde estás, Svengallop? ¡Aquí estoy! ¿Necesitabas algo? Sí. Estaba... considerando... tal vez cancelar el concurso de los alumnos ponis. ¡Condesa! ¡Eso es maravilloso! He esperado por siglos a que cancelaras ese inútil concurso escolar. ¿En serio? Lo haces en cada evento de caridad y no tiene absolutamente nada que promueva la imagen de la condesa coloratura que yo creé. Considéralo cancelado. ¡Pinkie Pie! ¡Sí! ¡Svengallop! ¡Señor! Le vamos a hacer algunos ajustes al show. ¡Sígueme! ¡Cancela el concurso de esos ponis y resérvame un tratamiento de spa! Porque ahora que no tengo que supervisar un ensayo con esos mocosos, tendré tiempo para lo importante. Ya sabes cómo es. Obedece o la diva dejará su torpe evento. Muy bien. Condesa coloratura ya está arreglado. Ya sabes cómo es. Obedece o la diva dejará su torpe evento. ¿Entonces así manejabas las cosas? Sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estuviste usando mi nombre intimidando a ponis para obtener lo que querías. Pero trabajo demasiado duro para ti, así que merezco todo lo que obtengo. Pero no asustando a ponis para que crean que no actuaré en sus eventos de caridad. Yo jamás le haría eso a mis fans. Por eso es que debiste saber que jamás cancelaría el concurso de los alumnos ponis. Eso de la caridad y tontos concursos de ponis son los restos de la aburrida y pequeña rara que conocí en Ponyhatan. Es obvio que no entiendes a la verdadera yo. ¿Es una broma? Yo te convertí en alguien. ¿Tú qué podrías hacer sin mí? Buena suerte, Condesa coloratura. Buena suerte. ¡Ay, Rara! ¿Cómo lo siento? ¿Vas a estar bien para el concierto de hoy? Pues claro. Después de todo, el show debe continuar. ¡Qué nervios, Rarity! ¡Él tenía razón! ¡Esto va a ser un desastre! ¡Lo voy a hacer horrible! ¿Nos darías un momento, Rarity? Claro que sí. Dime, ¿por qué va a ser tan horrible? Porque Svengallop se encargaba de todo. Las luces, la imagen, el sonido. Sin Svengallop no tengo nada. Ya, ya. No te ahogues en un vaso de agua, Rara. Svengallop te convirtió en la Condesa coloratura y actuó como tu amigo para disfrutar las ventajas de ser una estrella. Pero la verdadera ventaja de la amistad es poder ver a una amiga ser fiel a su esencia. Y, Rara, cuando eres tú misma, eres una estrella. La más brillante que he visto. ¡Buenas noches a todos! Bienvenidos a la noche inaugural del Festival Musical Cascos que Ayudan. Ahora es un gran honor presentarles nuestro acto principal, la Condesa coloratura. Esta canción puede resultarles conocida, pero a la vez es totalmente diferente. Casi como yo, Rara. ¿Quién soy hoy quiero confesar? ¡Ahora! Tras ese pelo ¿Quién está? No es el clamor, es algo más. Ah, ah. Al fin se asoma la verdad. Pues muchas palabras yo creí, lo que me dijeron lo hice así Ya todo cambió, lo sé muy bien y entendí Que solo soy un pony, también me puedo equivocar Ahora ya sé quién soy, mi corazón abierto está Deje salir la magia de la verdad Deje salir la magia de la verdad Y esa magia solo eres tú, todos esos colores puedo ya mirar Mi voz se escucha clara, sé que todo bien está Creí que era débil y fuerte soy El mundo era mío y fue un error Aquí pertenezco, aquí estoy detenido Que solo soy un pony, también me puedo equivocar Ahora ya sé quién soy, mi corazón abierto está Deje salir la magia de la verdad Deje salir la magia de la verdad Y esa magia solo eres tú Y esa magia solo eres tú ¡Sí! ¡Gracias a cada pony! Cuando llegué al festival musical, cascos que ayudan, había olvidado quién era en realidad Pero una vieja amiga me recordó lo que es una verdadera amistad Y me dijo que si le era fiel a mi esencia, no me podría equivocar Así que hoy tengo una sorpresa muy especial para ella Apple Bloom, Sweetie Belle, Scootaloo, vengan aquí Equestria Equestria lleno de amor Donde armonía hay Nuestra bandera en lo alto está Todos la mirarán Equestria es un lugar Donde tú encontrarás La verdadera amistad Equestria es mi hogar ¡Uuuh! 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 ¡Mario, Tony! 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 Gracias.